Pasa particularmente el tema de igualdad entre el hombre y la mujer, entre el tema de equidad, que es un tema en el que particularmente aquí en el Estado de Durango, nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera nos ha dado muestras de voluntad de sumar, de apoyar totalmente y que las situaciones no queden nada más en discurso. Hoy yo como mujer política, como congresista, como presidenta de la Comisión de Equidad y Género, vemos que en los últimos 10 años hemos avanzado a pasos firmes y a pasos agigantados en comparación a otras épocas de la vida. Sin embargo yo también aquí quiero reconocer que nos falta mucho, sí nos falta mucho, pero yo quiero invitar a la sociedad y a todos nosotros y a todos los aspectos de los núcleos de la sociedad en las que vivimos que tenemos que aportar nuestro granito de arena para que desde que el niño y la niña se estén educando en el seno familiar sepamos hablar de la igualdad y de la equidad entre el hombre y la mujer y que sepamos que la única diferencia entre ambos es únicamente la biológica.